¿Qué es más traumatizante de lo que la gente cree? Trabajar para un jefe barra supervisor de mieuda. Juega con tu cerebro. Los efectos duraderos de una enfermedad mental. Incluso después de haber superado lo peor de ella, todavía habrá síntomas persistentes, combinados con el dolor de haber perdido gran parte de tu vida y tu personalidad a causa de ella. Negligencia emocional. Deja cicatrices profundas e invisibles. Conmoción cerebral. Tuve la primera a los 60 años. Mi memoria era muy buena antes, casi fotográfica. Ahora, olvido los nombres de las personas, objetos y casi cualquier cosa. Es como si una parte de mi cerebro se hubiera bloqueado y no tuviera llave. Las lesiones en la cabeza tienen que estar más arriba. La televisión hace que parezca que caer noqueado no es gran cosa, pero realmente lo es. Tuve un accidente de auto que me dio una conmoción cerebral muy, muy grave. Fui a una universidad de fisioterapia, y tenían una neuróloga de alto nivel que estaba dando pasos para mostrar al mundo que una conmoción cerebral no es simplemente una conmoción cerebral y siete días en la oscuridad, resulta que hay que ejercitar el cerebro como cualquier otro músculo después de una lesión. En el caso de la memoria, se trata de juegos de memoria hasta que el cerebro se canse y luego darle un respiro. Lo mismo ocurre con la lectura. No pude leer ni una página de un libro durante un año después del accidente. No porque no pudiera leer, sino porque mi cerebro literalmente no podía concentrarse en la historia para mantenerla coherente. Ella me estudió un poco más de lo necesario porque fumó mucha hierba, y quería ver los efectos de eso en la conmoción cerebral y la recuperación. Llevo ocho años con una lesión traumática causada por la caída de una rama de un árbol. Es difícil porque la gente no puede ver los problemas. Pero tengo tantas dificultades neurológicas, funcionales y mentales. He perdido muchos recuerdos hermosos. Casi todo mi sistema de apoyo desapareció, casi no tengo familia cercana y no he podido mantener una pareja. Me cuesta encontrar un trabajo que se adapte a mis problemas. El futuro parece tan... sombrío. Estoy tan bien como voy a conseguirlo en términos de recuperación. Nunca podría haber imaginado que estaría aquí. La gente no se da cuenta de que incluso las conmociones cerebrales leves, y los traumatismos cráneo encefálicos pueden ser totalmente devastadores, y muchas veces nunca te recuperas del todo, y la vida se vuelve mucho más difícil de llevar. Rupturas de amigos. Siempre me han traumatizado mucho más las rupturas de amistad que las románticas. Totalmente de acuerdo. La muerte de una mascota. Esto debería estar más arriba. No es solo el dolor, para aquellos de ustedes que no entienden, es el sentimiento de culpa que casi siempre va con eso y lo hace aún peor. Y si encima tienes que tratar con personas que no lo entienden y ni siquiera se molestan en intentarlo, bueno. Bienvenido al infierno. Trauma parece dramático, pero que me despidieran me juzgó mucho. Todos los días te levantas con un nudo en el estómago. Todavía pienso en ello a diario en mi trabajo actual y ya han pasado años. Tardé unos 5 años después de que me despidieran en dejar de tener ataques de pánico cada vez que aparecía en el calendario una reunión sorpresa con mi jefe. He pasado por ello dos veces. La primera vez estaba casado, pero no tenía hijos y disponía de opciones de sustitución inmediatas. La empresa me volvió a contratar como consultor barra contratista. No me pareció gran cosa. La segunda vez tenía una familia con dos hijos y una hipoteca. Cuando me lo dijeron, tardé un segundo en procesarlo y literalmente no pude respirar durante lo que me parecieron 5 minutos. A mí también me encantaba trabajar ahí y no me lo esperaba. En retrospectiva, fue el comienzo de un gran paso adelante en mi vida. Decidí trasladar a mi familia a una ciudad más grande. Conseguí un trabajo en una empresa que me respetaba más, y lo que es más importante, me orientó adecuadamente, y he acabado ganando mucho más de lo que habría ganado si me hubiera quedado ahí. Después de los traslados posteriores, pero nunca olvidaré esa sensación de no saber cómo iba a cuidar de mi familia. Que te griten. Crecí en un hogar donde las discusiones eran constantes. Incluso presenciar cómo le gritan a alguien hace que todo mi cuerpo se ponga tenso. Cierto. Incluso si la gente está gritando por razones de celebración. Tu cuerpo asocia cualquier ruido barra grito con algo malo, y solo reacciona como si estuvieras de vuelta en esos tiempos horribles. Recuerdo que durante años, después de dejar mi familia biológica, me estremecía y me ponía a llorar de adrenalina cada vez que mi novio se emocionaba y gritaba de alegría por algo. No entendía por qué me ponía tan nerviosa, y es difícil de explicar a menos que hayas pasado por lo mismo. Tu cuerpo y tu cerebro recuerdan los momentos horribles y es casi como revivir las sensaciones, aunque ahora estés completamente a salvo. Ser traicionado por alguien que considerabas digno de confianza. Accidentes de auto no graves. Cuando era más joven estaba con mi abuelo, y nos golpearon por la derecha en un cruce. Nadie resultó herido en el accidente en absoluto. Me fui a jugar a los bolos como 20 minutos más tarde. Sin embargo, han pasado los años y sigo teniendo esa sensación de ansiedad y pánico cuando un auto se acerca a una intersección por la derecha. Trauma en la primera infancia. No abrazar a tu hijo, no atender sus necesidades básicas, si la casa es un entorno tóxico. Incluso en los primeros años de vida tiene un impacto duradero en cómo se desarrolla nuestro estilo de apego y cómo manejamos nuestra regulación emocional. Esto puede causar graves problemas en el futuro. Mucha gente cree que los niños no lo entenderán debido a su edad. Y piensan que no les molestará o que no se acordarán o la excusa que quieran utilizar. Sin embargo, no necesitan entenderlo para que sea traumático. El desarrollo en la primera infancia es vital para tener estabilidad, y una base adecuada para ser un adulto funcionar en el futuro. Tengo depresión. Estoy genuinamente traumatizado por las veces que he estado tan cerca de dejar la tierra por mis propios medios. El sentimiento es indescritible. No veo suficiente gente hablando de cómo después de arrastrarse fuera de tan profundo de un agujero es genuinamente aterrador pensar en qué suceda de nuevo. Ser un delator. Llegar al punto en el que sabes que tienes que hablar es un momento de quiebre en sí mismo, cuando te das cuenta de que permanecer callado ya no es una opción, a pesar de conocer los riesgos, seguir adelante y denunciar es aislante y aterrador. Confías en sistemas y personas que pueden no estar allí para protegerte. El miedo a las represalias, la pérdida de relaciones y la sensación de ser etiquetado como el enemigo pasan factura, e incluso después de que todo haya terminado, el impacto persiste mucho después de que todos los demás hayan pasado página. El mundo espera que vuelvas a la normalidad, pero la experiencia deja una profunda huella. Te cambia. La confianza se hace más difícil, y el peso de lo que hiciste, y porque nunca te abandona del todo, al final acabé dejando la empresa, ya que perdí todo el respeto por ella y por mis compañeros. Aunque probablemente fue el peor momento de toda mi vida, quiero subrayar que no me arrepiento. Defénderme y hacer lo correcto me permitió recuperar el poder, y el control que sentía que me habían arrebatado. Dicho esto, probablemente no volveré a hacer algo así, y he perdido un poco de lucha y fe en la humanidad por ello, no me arrepiento, pero ya no soy quien era. Conocí a una mujer que era una soplona. ¿Su consejo? No lo hagas, no lo hagas, aplaudo a todos los que lo hacen. Vivir con una enfermedad crónica invisible, en mi caso, la enfermedad de Crohn. En el caso de mi mujer, fibromialgia. Los dos parecemos estar bien por fuera, pero a menudo sufrimos diferentes tipos de dolor, y molestias invisibles con las que a los demás les cuesta relacionarse, a pesar de que son condiciones diferentes, es bueno que cada uno tenga una breve comprensión de lo que el otro está experimentando. Tengo un eczema grave. La mayoría de los días mi cara no tiene mal aspecto, pero cualquier otra parte de mi cuerpo puede estar agrietada, y supurar o sangrar y picar cada segundo, pero no es visible con la ropa. Hace poco empecé un nuevo medicamento que está haciendo maravillas. La voz de mi cabeza que me dice que no me rasqué no había estado tan tranquila en años. Que los padres no te enseñen habilidades básicas para la vida. Ahora, cuando cumplí 18 años, mis padres nunca me enseñaron a hacer nada, así que tuve que aprenderlo todo de Google y, a veces, de mis compañeros de trabajo adultos. Oír acerca de las familias de personas que les dan consejos de vida y habilidades simplemente duele. Que te dejen de lado. Aunque me aceptan y tengo una voz bastante fuerte en mi orden fraternal, aún me quedan intensos sentimientos de soledad de mi infancia que me cuesta expresar. El parto. Lo que lo empeora es que te desaniman mucho a hablar de ello. Exactamente esto. Hay tanta gente que dice, pero es natural para las mujeres. Las mujeres lo han hecho desde el principio, sus cuerpos están hechos para ello. Como si eso le hiciera menos doloroso o traumático. Especialmente cuando se trata de complicaciones en el parto, cuando te presionan para tener un hijo, cuando no tienes el apoyo que necesitas mientras pasas por esos 9 meses y el parto, e incluso meses después del parto. La depresión posparto es algo real, y a las mujeres que la padecen se las hace sentir culpables por tenerla. Yo añadiría el posparto. Ansiedad, depresión, cambios corporales, cambios hormonales, una nueva vida que depende de ti y una dinámica diferente con tu pareja. Esos primeros de 3 a 4 meses fueron tan duros. Tener a alguien que te manipula durante años en una relación, y darte cuenta cuando se acaba de que eres una cáscara de lo que eras. Ver morir a un ser querido de cáncer, y luego ver a personas que lo vencieron a hablar de ser más fuertes que el cáncer, y decidir que el cáncer no podría vencerme. Me pone irracionalmente furioso. ¿Estás diciendo que mi madre murió porque era débil o no quería vivir? Me alegro mucho de que sobrevivieras, y estoy seguro de que tener una actitud positiva ayuda, pero no es porque fueras más fuerte o mejor que la gente que murió. No tener casa. No importa lo malo que creas que es. Es mucho peor. Ser asaltado. No me robaron ni asaltaron en el sentido común, pero me robaron todo lo que tenía excepto la ropa. Dejé mi casa durante unas 3 horas. Volví y me encontré la ventana destrozada, la puerta abierta de par en par y, literalmente, solo quedaban sabanas, ropa y la mayoría de los muebles. Todos los aparatos electrónicos, una pequeña caja fuerte, cajones vacíos, una potasilla, equipo militar, papeles, zapatos, mis malditas fundas de almohada, se convirtieron en sacos de cosas. Sin testigos, sin grabaciones de cámaras. Entre las 7 y las 8 antes del sábado, 15 años después sigo esperando que me roben cada vez que salgo de casa. Quizá no tan grave, pero la búsqueda de empleo y los continuos rechazos. Es desalentador ver cómo se agotan los ahorros que tanto te ha costado ganar, y el fondo de emergencia mientras te sientes impotente porque no puedes pasar al siguiente paso en un proceso de entrevista. Sentir que tienes que ocultar tus emociones para que los demás se sientan cómodos. Ese tipo de dolor reprimido puede ser muy perjudicial. La apatía de los demás. Soy profesor y antes me encantaba mi trabajo. Después de COVID, los chicos no participan en nada. Antes podía tener debates en mi clase, los alumnos hacían preguntas, nos salíamos por la tangente, era genial. Ahora escucho sobre todo el sonido de mi propia voz. Me ha afectado mucho y tengo pesadillas con la falta total de motivación de la gente que me rodea. Tomás. Cuando era más joven, la gente se burlaba de mí con el sexo opuesto. El mero hecho de estar cerca de una chica provocaba las burlas de mis parientes e incluso de mis compañeros de clase. Era tan incómodo que incluso ahora no puedo acercarme a una chica y formar una relación romántica porque me siento incómodo. Me resultaba más tranquilo y pacífico ser amigo de chicos, de ahí que piense que cambié de equipo. Ser acechada y o acosada continuamente por alguien. Eso me pasó a mí el año pasado, y todavía tengo sueños de trastorno de estrés postraumático al respecto, y algunos días es difícil para mí salir de la casa porque sé que él sabe dónde vivo. Infertilidad y abortos. Me he enfrentado a ambas cosas. Primero, te preguntas por qué no puedes quedarte embarazada, y tienes que alegrarte por todas las demás que se quedan embarazadas. Y luego, cuando te quedas embarazada y empiezas a soñar con todas las esperanzas que tienes puestas en tu pequeño, descubres que las has perdido. Esto ocurre muy a menudo, pero sigue estando muy estigmatizado. Y a menos que pases por uno de los dos, no te das cuenta de lo traumatizante que puede ser. Cárteles mexicanos. En las películas se les presenta como grandes tipos mexicanos en bicicleta con pañuelos que trafican con drogas. Películas como, ¿Quién son los Bile? En la vida real, sin embargo, no se puede jugar con ellos. Matan a la gente de la manera más espantosa y nadie lo sabrá nunca, a menos que se lo hagan saber a la gente. Incluso los policías no quieren tocarlos con un palo de 3 metros. Tu primer periodo. Hombres, esto puede ser horrible. ¿Qué otra cosa es más traumatizante de lo que se piensa? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.